Despierto de un sueño profundo, he visto el lugar más oscuro del mundo No soy un demente, le digo a mi gente, me elevo en la mente Y no pierdo un segundo extracto del barrio sin una cagada Pierdes ganas, terminarás en cana, parece que se hace lo que le da la gana Palabras vanas, pierdes y no ganas Un negro llegó, mató al otro, porque pana, se comió de negas toto Ya tú sabes que cucur, ahora paga ganas porque le ganó un sacudo Mejor aprende a ser humilde, o si no ya va a ver, te meto y dime On the ground shit, real ganja fama, en New York City, smoke a headband This is my life, I acquire the high life, it's high life Look in my style, one, it's hard life This is underground, the high life, got a high life This is my life, I acquire the high life, it's high life Look in my style, one, it's hard life This is underground, the high life, got a high life Vida mareada, bien azarada, y por conjunto la tengo bien cagada Pidiéndole adiós de todo corazón, todos los días una nueva bendición Rappear de corazón pa' toda mi nación, ya tú sabes Manuelito el fucking guasón El ando yo Harlem shit, rompiendo micrófono, viendo gueto, diferente gueto Desde el centro de la tierra, mil vatios de potencia, en Nueva York toque de izquierda Llevando un mensaje pa' los latinos que se relajen, escucha bien Mi ritmo desespera, el estilo pegado en el micrófono, mi cancha encendida me da la inspiración Babylon, you are supposed to know the revolution, what the fuck you, you stop the pollution This is my life, I acquire the high life, it's high life, look in my style one It's got life, it's the underground, the high life, got the high life This is my life, I acquire the high life, it's high life, look in my style one It's got life, it's the underground, the high life, got the high life